Partí hacia el norte a buscar mi camino Tomé mi guitarra y enfrenté mi destino Crucé las fronteras y pisé mis prejuicios Tomé mi mochila y litros de vino Ahí estuve en la paz, mirando la guerra La suerte del pobre es pena y no espera Navegué en un barco, cabalgué en un burro Caminé descanso por la ruina del sur Tropecé mil veces con la misma piedra Pagué por lo oscuro y me guié en las estrellas Me interné en la selva y hablé con los monos Me subía una palma y bajé uno poco Conocí mil gentes de muchos lugares que vivían libres Sin lujos ni pesares, tengo historias, paisajes Que he guardado mis pupilas, utilizo la música como cura y medicina Y a qué puta le moleste lo que mi canto diga No me importa una mierda porque escupo gasolina Y queme, queme, queme Me aferré de tu mano y crucé el meridiano Fumamos la hierba de un hermano ecuatoriano Mama, la pacha, indiferencia y dolor Me perdí en el desierto y oí su clamor Vivimos creyendo en una sola verdad Pero las hay tantas como personas en realidad Soñé despierto, soñé dormido Bailé y canté con los niños perdidos Me topé con magos, brocas y chamanes Y comita males con unos cuantos carnales Soñé despierto, soñé dormido Le grité a los vientos hasta caer rendido Me fui hacia el norte y sin vacilar Escuchando un parcer sobre Don Pablo Escobar Don Pablo Don Pablo Panamericano, pan, pan, panamá Color Colombia, colombita, mamá Canté y canté hasta quedar sin voz Convulgué en las montañas con la carne de Dios Soy gitano, latino, borracho, mi amor Mi miedo en la muerte lo ahogo en alcohol Y si te sigue incomodando Es decir de mi canción Es porque eres cuadrado Y un bitch, mi amor Y que me prendan, fuego, que me quemen, quemen Que me prendan, fuego, que me quemen, quemen Que me prendan, fuego, que me quemen, quemen Y si viene un huracán, que me se ve, se ve Y si viene un huracán, que me se ve, se ve Y si viene un huracán, que me se ve, se ve Que me se ve, se ve, se ve, que me se ve Y si viene un huracán, que me se ve Y si viene un huracán, que me se ve